¿Qué es la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? ¿Qué es la jornada de la jornada de la jornada? ¿Qué es la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? ¿Qué es la jornada de 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 la jornada? oradra en el aire con sus abroncojantes gocinomias por segunda vez se le arruma un mofo sin merma a flamencarle las mecochas pero nadie le ha desmumido el encuadre a la tota sin tener que al enchufarse su contragofia y así pasa que la señora FIFA contraiga una plica de mi recolamas a media resma y cuatro peticuras de aquella que no te dan tiempo al vocifugio y en eso están arremolgándose de ida y de vuelta cuando se ve presi venir al doctor Feta que se involuye en Clótumo entre las radiofantas ¡Payás! ¡Payás! crona el elegantiorum sujetirando de las despecrenzas empofantes no ha terminado de alar cuando le están mancocrujiendo el falo las colotas el rijo enjuto y las nalcurnias mofo que arriba y suño al medio y dos miercolanas que para qué te las cuenta si interruge la señora FIFA el muy tornaputo o si flama la tota y ahí nomás se recompalnean y fraternulian como los si no, no sé si no han estado enchantando más de cuatro casotos en plena tetamancia son así las tofifas y las fitotas y es mejor no te ruptarlas porque te desmunien el persiglotio y se quedan luego tan plopas instrucciones para llorar instrucciones para llorar dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de magallanes en los que no entra nadie nunca llegado el llanto se tapará con decoro en el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres minutos por último vamos a evocar álbum con fotos la verdadera cara de los ángeles es que hay napal y hay niebla y hay tortura la cara verdadera es el zapato entre la mierda el lunes de mañana el diario la verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos de los ángeles la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos 30 francos y está lleno de caras las verdaderas caras de los ángeles la cara de un negrito hambriento la cara de un cholito mendigando un vietnamita un argentino un español la cara verde del hambre del hambre verdadera de los ángeles por 30 francos por 30 francos la emoción en casa la cara verdadera de los ángeles la cara verdadera de los hombres la verdadera cara de los ángeles de los ángeles de los ángeles de los ángeles de los ángeles